¡Eeeeh! ¿Y qué? ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de Cash Bandicoot 2 Y vamos a continuar Estamos en la cuarta planta Realmente estamos en la tercera Pero vamos a subir a la cuarta, vale, ya solo nos quedan dos pisos Dos niveles ¿Qué pasar? Queda poco, queda poco, quedan 10 niveles, eh, quedan 10 niveles, vale Queda esta planta que estamos viendo aquí Que es como una especie de mina, ¿no? Es como una mina, tío, aquí esto parece en raíles, ¿no? Vale, 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 vale No está mal, no está mal Ruination, madre mía, como estamos con la ruina, ¿no? Todo el rato ruina en este juego, tío Hanging out, es el primero Digging it, Cold Heart Crash Ruination, y por último B, Haybin, vamos a Empezar por el primero, venga, hanging out Es el primero de todos y Es el primero que vamos a ir, venga, primer nivel Esta cuarta planta queda esta y otra más Y vamos a ver que va esto, ¿no? Un poco de mina, de raíles, no sé Que nos vamos a encontrar aquí No sé si habrá algún nivel especial No lo sé, salta justo Después de deslizarte para aumentar la distancia De salto Interesante, interesante Oye, pues no lo sabía esto No lo sabía esto Vale, tenemos aquí a Pirómano Y tenemos a esta gente que, vale Está molestando, la verdad, está molestando bastante No nos vamos a engañar, vale Fuera de esos Y nos vamos a subir aquí Y desde aquí, en cuanto Esta pare, vale, listo Bien, este nivel es parecido a lo que ya hicimos Anteriormente Ojo con ese que venía ahí Bastante rapidito Y viene otro, y ¿qué pasa? ¿Aquí salen todo el rato o qué? No sé si salen todo el rato, pero Muchas gracias no me haces Vale, he pasado por ahí, no sé cómo Pero vale, hemos llegado aquí La verdad es que la cámara ahí estaba un poco chunga Vale, vamos a pillar todas las cajas Voy a ir con calma, porque no sé si hay algo ahí Chungo Vale, aquí hay un nitro Un nitro, digo Una vida, y son ocho las vidas que tengo A ver, no tengo muchas Pero es que he estado mirando Ostia, es otra vida, que buena, buenísima Buenísimas nueve vidas Vale, he estado mirando No, esto no, tío Esto no me gusta nada Esto no me gusta nada Vale, he estado mirando Y el nivel bueno para conseguir muchas vidas es Behaving Que habéis visto que era un nivel de esta planta Y que veremos Bueno, no sé cuándo veremos Vale, estos dos se cruzan aquí Vale, me ha metido ahí rápido Vale, lo hemos hecho bien Vale, ¿este qué recorrido tiene? Vale, este tiene este recorrido de aquí, ¿no? Para un lado o para otro Vale, pues ahora en cuanto se meta Venga, lo metemos nosotros Vale Bien Eh... ¿Qué tenemos aquí más? ¿Este qué recorrido va a hacer? Vale, llega hasta ahí Y me voy a meter ya Y me voy a meter ya Vale, perfecto Bien, lo tenemos ahí Eh... Acuacu No, aquí lo que he pegado era un checkpoint, eh Aquí lo que he pegado era un checkpoint Vale, pasamos bien esto Ostias, esto no es fácil Vale, aquí no me va a dar, ¿no? Vale Vale, no, no me ha dado Eh... Madre mía Madre mía Madre mía Vale Se ha quedado quieto Bien, checkpoint Vale, eh... No hemos muerto aún Y tenemos una cuacu doble Ojo, ojo Cuidado, ojo, cuidado Cuidado que este tiene ya recorrido aquí en cuadrado Vale, tengo que pasar Vale, tengo que pasar ahora Tengo que pasar ahora E ir detrás Vale, aquí tenemos esto Y vamos a ver qué patrón tiene este Este va de un lado para otro, simplemente Vale, este simplemente va de un lado para otro Cuidado con la caja que casi me molesta Vale, este... Este va rapidito Este va rapidito Me tengo que meter aquí a la derecha, ¿verdad? No lo sé, no estoy seguro Vale, creo que sí Creo que lo he hecho bien, creo que lo he hecho bien Y creo que lo estoy haciendo bien Vale, los bichos estos... ¡Hostias! Son chungos, eh ¡Es chungo, joder! Es muy chungo, tío, ese Vale Teníamos a ocupar algo Vale, ¿este qué? Aquí no me da, ¿verdad? Aquí no me da Aquí no me da Vamos rápido, vale Uff, vale Bueno, he tenido un problemilla, pero... Hemos conseguido avanzar ¿Y ahora qué? ¿Puedo bajar aquí, no? Vale Vale, ni me voy a acercar a ese ¡Tío! Uff, la verdad es que esto es bastante molesto No nos vamos a engañar ¡Mierda! Es que... Pensaba que había saltado tarde y que la iba a liar Vale Para algo teníamos a QEQ Oye Hemos gastado uno, seguimos teniéndolo aquí Seguimos teniendo aquí un mini escudo, digamos Digamos, vamos a seguir rompiendo todo esto Vamos a romper todo esto ¿Y sabéis lo que nos vendría bien, no? Sí, un checkpoint Un checkpoint nos vendría... Muy, muy bien Pero parece que no hay De momento, sí, aquí hay uno Vale, rápido ¡Cristal! Bien Uff, madre mía, está siendo un nivel muy interesante Está siendo un nivel muy interesante Y también complicado, eh Complicado, pero... Yo creo que lo estamos pasando bien, tío Creo que lo estamos haciendo muy bien Vale Eh... Hostias Esto quizá lo podría haber roto todo de una Pero bueno, hemos pillado una vida Cosa que viene muy, muy bien Vamos a pillar esta caja Vamos a pillar esta también Y vamos a romper aquí esa serie Bien, perfecto Perfecto Vale, y ahora... ¿Qué? Le he dado al círculo para deslizarme Porque pensaba que no iba a llegar Y... Y bueno, he visto que la he liado, ¿no? Y ahora aquí creo que no puedo pasar Porque se ha tenido que romper algo Se ha tenido que romper algo Y no puedo pasar por ahí Vale, he perdido a Kuaku Es el único problema Vidas no pierdo Porque es una bonificación Pero sí que he perdido a Kuaku Y eso no... No es agradable, la verdad Pensaba que no llegaba Y por eso le he dado al círculo Como para que se tirase más, eh... Como para que hiciese la tontería esta De... Sabéis a lo que me refiero Y si no, pues da igual Eh... Pillamos la vida, pillamos esto... Esto lo rompemos todo Vale Y ahora... Bueno, ahora por lo menos sé que llego Vale Vale, y aquí lo que tenemos es TNT Vale Pillamos esto Y nos venimos rápidamente para acá Madre Madre mía Madre mía, no me lo creo ni yo, de verdad Me lo he pasado 126 de fruta Que es una vida más La vida que hemos cogido 11 vidas Está perfecto, tío Está perfecto, vale Saltamos eso Y... Y menos mal, eh... Porque pensaba que no... Pensaba que no iba a poder Vale, el barril este lo pasamos Bien Hostia, la rata, tío La ratita esta de mierda Molesta, eh... Rata, molestas Rata, molestas Nooo... 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 Hostia, que grito he pegado He pegado un grito... Bastante interesante Pero es que la rata esa de mierda, tío La rata esa... Hasta que no ha parado... No, no, no... No me ha dejado, eh... No me ha dejado, tío Hasta que no he muerto Vale, le tengo que dar al nitro Y quitarme rápido de ahí Pero si... El problema es esta rata de mierda, tío ¿Quieres morir rata de mierda, tío? Vale Eh... Vale, bien Ahora sí hemos conseguido pasar Venga Esto fuera Y esto fuera también Vale, ahora tenemos que esperar a que venga esto Vale Vale Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí ¡93 cajas! ¡Perfecto! Madre mía, hemos conseguido todas las cajas Todos los cristales Hemos conseguido la gema El cristal De este nivel ¡Perfecto, tío! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Bien, tío! Bueno... Hemos tenido esa muerte por culpa de la rata Que me ha molestado Pero bueno El resto ha estado bastante bien, la verdad He muerto Aparte de las bonificaciones Y esa del nitro Creo que no he tenido ninguna otra muerte Oye Voy mejorando Voy mejorando Quizá un poco tarde ya, pero... Es bueno que vaya bien en estos niveles Que son ya más complicados No es el final del juego Vamos bien, tío Vamos bien Vale, tenemos ahí la gema de cristal Aquí no hay gemas especiales ni nada Solo queda la reliquia del contrarreloj Bien, bien, la verdad Este nivel, pues... Podemos decir que está prácticamente hecho al máximo ¡Digginit! Es el siguiente Vamos a por él Vamos a ver que nos encontramos En este nivel Pero dig... Excavar ¿Topos quizá? Quizá puede que haya topos No, o sea... El excavar evitará las plantas y las abejas Pero no los mazos ¡Ojo! ¿Cómo al excavar? ¿Vamos a poder excavar? No lo sé, pero parece que sí Vamos, vamos, vamos ¿Cómo que al excavar? ¡Hostias! ¡Pero no le vas, tío! Eso avanzando ahí... ¡Granadas! ¡Hostias! Oye, tú es chunquísimo esto, ¿no? ¿Qué? Bueno... Vale, no sé cómo cargarme eso La verdad es que no tengo ni idea de cómo cargarme eso Igual no me lo tengo que cargar, simplemente tengo que avanzar Yo he querido cargarmelo por si acaso, pero... Parece que no ha sido posible Vale, se... Se acojona Casi me choco por la otra Vale Aquí hay mina No vamos a pasar de las minas, evidentemente No me apetece morir ¡Uff! Casi me la lia La planta está de mierda, tío No me gustan estas plantas, eh No me gustan estas plantas ¿Esto qué es? ¡Hostias! No, no sé lo que es, nada bueno No es nada bueno ¡Tío! ¡Me ha hecho el lío! Pensaba que con eso iba a llegar No llegaba, eh No llegaba Tío, el dash me ha hecho... Me ha hecho el lío completamente, tío Pensaba que con el dash ya iba a llegar Y no, no ha llegado Lo habéis visto, no hace falta que os diga nada El dash me la ha liado, eh El dash me la ha liado Muchísimo, me la ha liado bastante Cuidado con esto Cuidado con esto O con esta O con lo que sea, esta mierda Vale, vamos a pillar Vale, hemos pillado al QAQ para nada Hemos pillado al QAQ para nada, ha sido increíble eso Vale, eh, ¿tú qué? ¿Te quitas? Déjame pasar, anda Mira como te hace el lío, tío Hostia, cuidado que va a reventar ¿Las minas nos revientan, tío? Eh, no, las minas nos revientan Eh, este sí, este entiendo que sí Vale, eh, 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 eso es muy raro, tío La roca esa no sé cuál es su objetivo, la verdad No tengo ni idea Aquí tenemos al QAQ A ver, tío, te quieren hacer el lío Pero si vas con cuidado Tampoco es tan complicado Vale Os juro que le he dado el círculo, tío Hostias, que me han tirado aquí en la cara Eh... Vale Eh... Ey, 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 que ya te estaba viendo yo venir Vale, eh... Cuidado, que estos son de QAQ Con... Pero estos son tiki-tai-pong además Con... Con la... Mierda de la planta esta aquí disparándote, tío Este nivel es complicado, eh Este nivel es complicado Vale, cuidado Cuidado, que se me da la mierda esa Hostia, voy a morir, tío Vale Eh... Bonificación, vamos a pillar el checkpoint Y vamos a la bonificación Uff, una QAQ me vendría muy bien, eh No sé si me van a dar uno aquí Pero ya os digo yo que me vendría muy bien Os lo aseguro, cien por cien Eh... Vamos a romper todo esto Lo pillamos todo Venga, pillalo todo Y seguimos Eh... ¿Qué hay por aquí? Mmm... Qué mal me huele eso ¿Qué es esa caja? Ah, vale, fruta sin más, tío O sea, a lo mejor había un TNT o algo ahí escondido, vale Eh... He querido ir con cuidado por ese acaso Vale Eh... Algo más arriba Algo más arriba No, no parece que haya nada Vale Eh... No sé si me da a mí la sensación o... O esto salta muchísimo más, ¿no? Que uno normal Vale, casi llego Casi llego, casi llego Casi llego Y supongo que esto está hecho para eso No llego Vale, me voy a quitar de ahí Quería coger la caja, ¿vale? Quería coger... Lo que había en el interior de la caja, pero... Veis que no... No ha sido posible Vale... No sé que habría en esa caja Igual había una vida Igual había fruta Ni idea, la verdad Vale, aquí... Vale... Hemos hecho el salto este especial de... No sé si hay que hacer este salto, ¿vale? Con el... Con el dash Bueno, con el... Bueno, sí, con el dash de... Con el dash de... De crash Pero bueno, lo hemos hecho y... Tampoco os haya servido mucho A ver, dos caminos Dos caminos ese que lleva una bonificación de muerte Que es una bonificación en la que pierdes vidas No es una bonificación normal Así que no... No me interesa, ¿vale? No me interesa Porque si no podemos echar aquí la vida entera ¿Dónde va esta abeja? ¿Dónde va... ¿Dónde va la abeja, tío? ¡Hala, hala! ¡Pero voy a morir! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¡Que me ha matado la abeja, tío! ¿Y qué le tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer de esa abeja? ¿Qué? ¡Oye, tío! ¿Qué es lo que tengo que hacer? A lo mejor tengo que pasar por ahí, pero... Correr, simplemente Oye, 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 me estoy rayando ¡Me estoy rayando, Colombia! ¿Qué estábamos viendo hoy? Me estoy rayando Me estoy rayando Me estoy rayando Me estoy rayando No voy a atacar a la abeja, ¿vale? Voy a correr Voy a correr Simplemente voy a correr Vale, se ha ido la abeja Se ha ido la abeja y... Vale, casi sale... Sale ahí, vale Aquí puedo estar Pillando esto primero Y... vale Con las abejas tengo que correr, simplemente Vale, habéis visto en cuanto corro Se va Vale, corre ¡Crash! 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 Vale ¡Uff! Madre mía, esto de las abejas, tío La hostia, eh Vale, tengo que mirar Que se vaya a abrir esto, vale Se va a abrir ahora, se va a abrir ahora Me da tiempo a pasar, venga Me da tiempo a pasar Vamos, lo tenemos ahí ¡No, no, 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 no! Aquí el timing hay que llevarlo Pero... Eh... Hace falta un checkpoint antes de ese, tío Me vas a meter otra vez lo mismo Vaya tela Vaya tela, vaya tela Vale, vamos otra vez Vale, esta primera hemos visto que no era muy complicada, ¿no? Vale, aquí ya se iba Y aquí ahora aparece otra, con las minas Vamos al lío Vamos al lío, vamos al lío, vamos al lío, lo tenemos aquí ¡No! Pero, 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 ¿qué me estás contando, tío? Pero, ¿qué me estás contando? Oye, he hecho lo mismo que antes Pfff... No me preguntéis, ¿por qué la segunda me ha cogido? La segunda me ha cogido y no sé por qué Ni idea Ni idea Pero, pero, ¿qué me estás contando, tío? ¿Qué pasa ahora con las abejas de mierda, tío? Que me alcanzan todo el rato ¿Qué les pasa? Oye, tío, estoy haciendo lo mismo que antes, ¿no? ¿Estoy haciendo lo mismo que antes o no? Yo ya, yo ya no sé Yo ya no sé, yo ya no sé qué deciros Voy a, voy a usar el dash Voy a usar el dash A ver si, así, salto, salto más rápido Y, 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 no sé, voy más rápido o algo La verdad es que no, no lo sé Vale, parece que ha funcionado Parece que ha funcionado Ahora bien, tenemos un, tenemos un problema con esta Tenemos un problema con esta, a ver ¿Hasta cuándo se activa? Vale, hasta aquí puedo llegar Vale, yo creo que más de aquí, ¿no? Vale, vamos Me estás jodiendo mucho las barreras, tío Las barreras de verdad, tío Llevar el timing de dos barreras, tío Ahí con la locura Y con la abeja detrás, tío Que te alcanza en cualquier momento Eh, es que ese problema, tío El gran problema de eso es que hay que llevar el timing, tío Casi imposible llevar el timing de ahí, eh Casi imposible, tío Vale Se me queda el auricular Se me queda el auricular A ver, Crash, súbete aquí, rompe esto Me voy a colocar el auricular de nuevo Y vamos a ir con la segunda abeja Segunda abeja que, ya hemos visto, que molesta bastante también Vale Madre mía, madre mía, que me están dando Ahora No sé si es impresión mía o que la abeja ha pasado ¿Qué puede ser? Puede ser que la abeja haya pasado Me ha dado la planta de mierda, me ha dado la planta de mierda Me ha dado, bueno, ya hemos pasado la zona de las abejas La última abeja creo que no ha salido, eh Sabéis que el juego te facilita cuando no pasas en una zona ¿Qué haces? Hostia, es que A ver, Crash, está muy bien esto Ah, bueno, si puedo coger las cajas desde aquí, venga Si puedo coger las cajas desde aquí, vamos desde aquí Claro que sí Aquí tendré que salir, ¿no? Vale Si me meto aquí, lo que puedo hacer es Acercarme aquí, no sé si la abeja viene Vale, ya no viene Vale Uff, las abejas estas, tío, molestan, eh Molestan las abejas, eh, no nos vamos a engañar Vamos a pillar esto Y tiene que quedar poco ya, porque hemos pillado el cristal ahí antes Tiene que quedar poco, aquí tenemos otro checkpoint Quiere decir que todavía no hemos acabado, eh Que aquí tengamos otro checkpoint Quiere decir que aquí no hemos acabado ni mucho menos Vale, aquí tenemos esto Y ahí tenemos lo que tenemos Vamos, rápido Rápido, lo primero que hago es... Madre mía, ¿eso qué es? Un... Eso es un... No sé cómo se llama ahora mismo, tío ¿Cómo se llaman los que trabajan con la miel, tío? Con las abejas y todo eso Ahora mismo no sé cómo se llama, pero todos sabéis a quién me estoy refiriendo A ver cómo lo hacemos, señor abeja, porque me está molestando bastante, me está molestando bastante Me está molestando bastante la abejita de mierda Esto la verdad es que si no te dan un impacto directo es prácticamente imposible que te hagan algo Lo digo en serio, aquí el problema es que no me puedo meter No llego, no llego, no llego, no llego, tío Tengo que hacer algo, tengo que... Igual tengo que... Empezar con un dash sobre esa mina, tío No lo sé, tío, no lo sé, la verdad No lo sé No lo sé, pero no me está funcionando nada, eh Vale, era eso Gracias ¿Y este hombre qué va a hacer? Pfff... Eh... Vale Vale, tío, los saltos estos han sido la clave, eh Sin duda Llegamos al final y gracias, de verdad Seis cajas me han quedado Quizás son las seis cajas de la bonificación de muerte esa que me he visto antes No lo sé, no tengo ni idea Pero menos mal que hemos acabado, eh Porque el salvaje... ¿Las abejas de verdad? Qué molestas Qué molestas, de verdad Muy molestas, eh Muy molestas Y hemos tenido que estar usando todo el rato el dash con salto Hay otro nivel de abejas, sí o sí Porque el último es Behaving Y vi esa abeja, evidentemente Y vamos a tener un problema en ese nivel, eh Vamos a tener un problema Vale, hemos... Hemos aprendido lo de... Excavar Y oye, no está mal, pero... No soy yo No tengo mucho tiempo Cortes, casi ha terminado la nueva estación espacial Hay algo raro en sus extractos Cuidado con los trucos Cuidado con los trucos ¿Qué quiere decir cuidado con los trucos? No lo sé Pero lo que está claro es que hemos acabado el episodio de hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Ya queda poco Queda poco, estamos cerca del final, pero... Lo vamos a disfrutar, tío Lo vamos a disfrutar O no, lo vamos a sufrir, tío El primer nivel ha estado muy bien Pero el segundo sí que hemos sufrido con las abejas, eh Hemos sufrido demasiado En fin, espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Ya sabéis que si es así podéis dejar un like Y... Nos vemos en la próxima, cracks Adiós Adiós